Debido a que actualmente el Congreso local de Chiapas transmite en internet las sesiones de pleno y tienen una estación de radio por esta misma vía, declaró el presidente que no pueden hacerlo de manera abierta para toda la ciudadanía porque no tienen el permiso correspondiente. Dijo también, están en pláticas con varios medios de comunicación y que hay una idea de formar un canal de televisión, pero aún no hay contenidos suficientes para transmitir 24 horas en un canal, lo cual no sería atractivo para los televidentes. Estamos en pláticas con varios medios de comunicación, hay una idea incluso de formar un canal de televisión entre Congreso, Gobierno del Estado, Poder Judicial. También hay que entender que el Congreso no tiene los contenidos para tener 24 horas del día un canal. La actividad legislativa se limita propiamente a dos periodos ordinarios de sesiones de tres meses cada uno y bueno, en los otros seis meses del año, ¿qué tendríamos de material? Estar repitiendo no es atractivo para el televidente. Afirmó que están buscando el desarrollo de nuevas tecnologías al interior, buscando remodelar la biblioteca del Congreso para dejar atrás la imagen de biblioteca tradicional, misma que pretenden sea más amigable a las tecnologías y al público que consulta, siendo un proceso complejo en la digitalización. Sí estamos buscando el desarrollo de nuevas tecnologías al interior. Otra de las ideas que hay y que verá luz, yo espero próximamente, vamos a estar remodelando la biblioteca del Congreso para dejar ya atrás un poco esa concepción de una biblioteca como era antes, no una biblioteca donde nadie pueda hablar, muchos libros y ya en práctica eso ya no es lo moderno, las bibliotecas modernas ahora son abiertas con uso de internet, con uso de computadoras, eso estamos buscando darle esa imagen a la biblioteca del Congreso que tenga más acceso, que sea más amigable a las nuevas tecnologías y al público que viene a consultar. Hay un proyecto que se presentó ya de remodelación.